Fue nutrida la asistencia de representantes de instituciones deportivas, de los organizadores de eventos sociales, de los que integran, por supuesto, el Comité de Crisis y Defensa Civil. Una de las voces que también decidimos compartir con ustedes tiene que ver con una de las disciplinas deportivas más practicadas en la localidad y que desde hace tiempo también están a la espera de la habilitación para poder volver a las competencias. Dialogamos con Jorge Ferreira Díaz, presidente de la Federación Misionera de Jambal. Consideró que esta situación no se puede tomar a la ligera, por lo tanto consideró que es acertada la postergación de esta habilitación para el próximo martes, de manera tal de poder leer profundamente todo lo que dice el protocolo, escuchar todas las posturas y de esa manera tomar la decisión más correcta. Compartimos las declaraciones de Ferreira Díaz. Yo veo que sí, que es una cosa positiva, de que tarde o temprano se tiene que dar. Tardo o temprano tenemos que abrir la posibilidad de volver a la competencia en forma oficial y formal. El tema es que la reunión anoche, como que tiene que quedar claro para todos de que tenemos que ser responsables todos y no tomar, digamos, esto a la ligera, porque realmente hay un esfuerzo demasiado grande que se viene haciendo en todo el país, en el mundo entero y todos sabemos de lo difícil que es esta enfermedad y lo grave que es, y la gente que lo ha sufrido en carne propia, o sea, se trató anoche un poco de no tomar una decisión apresurada, y que la gente tome conciencia de lo importante que es que todos nos hagamos cargo de esto. Por eso es que se pasó un cuarto intermedio para el próximo martes, para que participen más gente involucrada en las organizaciones de eventos, como para que, digamos, todo el esfuerzo que se hizo y todo lo que está por venir, no se tome a la ligera, ¿no? Hay un protocolo para aprobar, y este protocolo es muy extenso, ahí hay un protocolo para de 30 hojas y otro de 50 hojas, que tendríamos que leerlo, y tendría que toda la población y toda la gente, como dije anteriormente, realmente no tomar esto a la ligera, ¿no? Hablaban anoche la directora del hospital y otros médicos de que la vacuna es efectiva, que la vacuna es la, por así decirlo, la solución a esto, aparte de la distancia social, del barbijo, digamos, la vacuna es lo que permite que la gente no tenga que ser hospitalizada, que no tenga que estar internada en terapia, de que la gente no se muera, o sea, tenemos que hablar de muerte, tenemos que hablar para que la gente realmente sepa que el que no se vacuna tiene más chance de ir a terapia, ¿no es cierto?, de sufrir la muerte, y así nomás, digamos, tenemos que tomarlo, esto así, y bueno, de eso se habló anoche, ¿no? Es casi como que en un primer momento se iba a probar todo este nuevo protocolo, esta nueva apertura, digamos, pero después medio como que dijimos, no, tenemos que ser precavidos y informar y que la gente tome conciencia que todos tenemos que ser responsables, hablamos de la palabra siempre de todos, y que, bueno, que todos podamos exigir el carné de vacunación al ingresar a un evento social o deportivo, que seguramente hay gente que son antivacunas, que se va a molestar, pero bueno, esa es la idea, ¿no?, que todos tomemos conciencia de que esto es una cosa realmente jodida y no tomarlo a la ligera, ¿no?